Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Miren, aquí tengo todavía mi mesita, todo lo que me llegó el día de ayer del video que les hice. Me llegó otro caquetito y se los voy a estar enseñando ahorita. Voy a mover un poquito todo esto para acá de este lado, para enseñarles lo que llegó el día de hoy. Y vamos a hacer espacio. Tengo que guardar todo eso. Miren, aquí está el nuevo caquetito. Nos llegó otra colección de estos acrílicos, pero estos creo que son de diferente color. Muy baratos. 10 dólares por los 12 colores más taxes, o sea, venían saliendo como un dólar cada uno. Entonces, vamos a ver qué colores trae ahora. No sé, creo que son iguales. A ver, no me fijé y ordené los mismos. Sí, mira, parece que sí son iguales. Bueno, bueno, voy a estar este, voy a estar este, haciéndoles, después de este video, un medito, una reseña de estos acrílicos. También me llegó estos extension gel. Son extension gels. Creo que es de la sólida, vamos a estar viendo si es de la sólida, o a ver qué, pero parece que sí es de la sólida. Sí, miren, es de la clear one, para hacer flores de 3D. Sí, son de diferentes colores. Este es rosa, este es morado, este es color transparente, este es azul. Este es verde, también transparente. Vamos a ver qué llegó aquí. Este también es Soli Gel, y creo que es de este color. Este es un paquetito de... Efecto espejo, miren. Trae 12 colores. En rosa, amarillo. Azul, y viene como tirándose uno, miren, si pueden ver en mis manitas. Ahorita los voy a estar limpiando. Miren, en morado, verde. Pero vienen tirándose, pero vienen tirándose a seco, o sea, los vamos a estar limpiando. Miren, efecto espejo. Si lo alcanzan a mirar, bien bonito. Este es color anaranjado. Este es como color lila, para hacer esas flores de 3D. Este, este es amarillo. Este es amarillo. Y este es un traje de baño, que no puedo usar todavía, porque mi alberca... Ay, está muy bonito, miren, es un bikini, miren. Me lo puedo poner, el bikini con una, con una... Miren qué hermoso está. Y bien barato, creo que como menos de 9 dólares me costó. Este, puedo estar poniéndome lo con... Uno de esos vestidos así como de... De transparentitos, para que no me vean tan mal, porque estoy gordita ahorita. Aunque, pues, ¿quién me va a ver en mi backyard, verdad? Bueno, estos son... Los productos que me llegaron. Y voy a levantar todo esto. Y ahorita regreso con ustedes, porque vamos a estar haciendo una florecita de 3D con estos geles. Bueno, vamos a estar haciendo una flor de 3D con estos hermosos... Solid Gel en rosa y verde. Para hacer las hojitas, vamos a estar usando el verde. Y los pétalos en rosita. Vamos a usar nuestra uñita de práctica. Y le vamos a... Le vamos a poner este azulito. Transparente. Que me acaba de llegar también. Está bien transparente, miren. Lo vamos a meter a la luz. Cambie de color. Mejor vamos a estar usando el blanco para que resalten esos colores tan bonitos. Y vamos a meterlo a la luz. Por un minuto. Mientras tanto, vamos a estar preparando las bolitas. Que vamos a estar ocupando para hacer los pétalos. Agarran una cantidad... Así, miren. Bien... Chiquita. Hacen... Esta flor va a ser de 5 pétalos. Así es que vamos a estar haciendo 5 bolitas. Las que están más grandecitas son las que van a ir a la esquina. Miren, es de esta marca y los compré en Temu. Son todos estos que están aquí. Ay, el verde se me cayó, ¿verdad? Del verde vamos a estar haciendo 2 bolitas. Lo bueno de este producto es que no tenemos que usar el monomer y hay gente que es alérgica o no le gusta el olor. Entonces, con esto nos podemos ayudar. Esos van a ser... Y este es el Glow in the Dark. Estos son Glow in the Dark. Este amarillo. Perdón, este verde y este rosita. Como centro de la flor vamos a estar usando una rosa. Vamos a ver. Vamos a estar usando un botón de rosa. Miren, este. Aquí ya tengo mi... Mi uñita. Vamos a pegarla. Voy a sacar el lú. Vamos a estar usando este Glow. Que compré en el centro de Los Ángeles. Es el CBE Nails Glow. Le vamos a poner esta florecita aquí. Y de ahí nos vamos a guiar para hacer nuestros pétalos. Vamos a ayudarnos con una herramienta. Con esta, miren. Con esta, miren. Vamos a dar nuestra plástica. Bueno, estamos aquí. Vamos a dar un round deρα only. Vamos a dar un que yo a Jesús. Vamos a dar un coño. Una proprietà de los árvores. ese va a ser nuestro primer pétalo y aquí vamos a hacer el segundo está como un poquito seco el producto entonces vamos a estar usando un poquito de alcohol para ayudarnos miren, aquí puse un poquito de alcohol y con eso nos vamos a estar ayudando extendemos hacia los lados y le vamos dando forma al pétalo no sé si porque está muy caliente está un poquito duro miren, ahí están los primeros pétalos ahora vamos a estar poniendo el pétalo de en medio en medio Enseguida vamos a ponerle el otro pétalo. Presionamos hacia adentro. Y jalamos hacia afuera. Ahora vamos a poner el último pétalo. Estos geles sólidos los compré en Temu y costaron como $1.49. Un dólar con $0.49 más tax. Y les repito, los pueden usar para las personas que no aguantan el olor a monomer. Ahora vamos a estar usando esta para hacer nuestra hoja. Estas siempre las hago más grandecitas. Las extendemos primero. Y luego le damos forma como uno quiera. Miren que bonita se mira. Aquí vamos a poner la otra. Vamos a sacarla hacia afuera, hacia afuera. La extendemos, la extendemos. Aquí se le fue un pedacito de glitter, miren. Miren que bonita. Le vamos a estar poniendo unos diamantitos. Bueno, aquí vamos a estar decorando más, poniéndole más decoración a nuestra uñita. Vamos a ver qué le podemos poner. Vamos a ponerlo por acá. Le vamos a poner esta. Un diamantito. Aquí tengo todos los diamantitos, miren. Y aquí tenemos. Por acá le vamos a poner este rombo. Miren qué bonito se mira. Se lo vamos a poner por ahí. Y le vamos a agregar otro así como si fueran unas hojitas. Miren qué lindo está quedando. Por acá le vamos a poner otros dos rombos. Miren, ese detallito es como si estuviéramos haciendo unas hojitas. Se secó el glue. Vamos a ponerle un poquito más. Con el calorzote que está haciendo, pues se seca rápido. Miren, miren qué bonito se mira. Aquí le vamos a poner un cristalito chiquito en medio de los dos rombos. Podemos inventar un montón de cosas con la herramienta que tenemos en casa de las uñas. Podemos ponernos creativas e inventar cosas así como le estoy haciendo en este momento. ¿Qué les parece mi idea? Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mi florecita. Dios me las bendiga. Cuídense mucho y las miro pronto, prontito en otro videito. Ah, se me había olvidado meterlo a la luz a curar por estar enseñándoles, vean. Es glow in the dark. Si lo mirarán, brillan en la oscuridad. Bueno, amiguitos, cuídense mucho. Dios me las bendiga y las miro pronto, prontito en otro videito. Adiós.